...Tremendo estadio, eh. Uno de los estadios utilizados para la Copa del Mundo del 94. Estuvo Blatter, avalando un poco esta iniciativa. Es que es la Copa Oficial, y Blatter se irá ahora a Venezuela. Imaginamos. Y Estados Unidos fue superior a México. Tuvo sus chances. Este es un remate derecha de Clint Dempsey. Acá va a tener otra Dempsey. En realidad el primero era de Beasley. Este es de Dempsey. Buena respuesta del arquero Oswaldo Sánchez. Y México tendrá su oportunidad. Neri Castillo por derecha. Buen desborde. Solito. Vacío. Por el segundo palo llega Andrés Guardado. Iban 44 minutos en el primer tiempo. Y México, en lo poquito que produjo en esa primera parte, encontró el gol. Estados Unidos, fijate, tiene una, dos, múltiples chances. Y no podía empatar. Andrés Guardado es el pollo de la golpe, ¿no es cierto? Uno de ellos, sí. Uno de ellos. El empate es de Landon Donovan, de penal. Y qué golazo este, mamita. Qué manera de pegarle. Benny Balehaber. Para el 2-1, tremenda volea. El centro es de Donovan. La sacan en el primer palo y Benny Feihaber. Qué lindo le pega. Qué derecho. Le pega muy, pero muy bien para el 2-1. Un partido muy interesante. Cuántas llegadas. Hace todo bien y le pega mordido. Donovan otra vez. No. Brian Ching. Así se la ficha. No, 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 sí, sí, el seguro. En el castillo, otra vez Armando Barullo. Y el Bofo Bautista lo pierde. Era el 2-2. Tim Howard poco podía hacer. Y esta. Ay, mami. Cómo no puedo. Mami. Damarcus Bidzi. Damarcus Bidzi. Un hombre rapidísimo, pero... Bueno, es fácil decirlo ahora, ¿no? Tiene pocos goles para lo que atacan. Pero juega bien al fútbol. Juega muy bien. Juega bien al fútbol. Penal. Pedían penal acá. Para mí no había penal. El hombre mexicano se ve en la repescarga. Sobre el estadounidense que había ganado la posición. Hubo mucha protesta sobre esta acción. Hugo Sánchez recaliente. Cuauhtémoc blanco. Armando Lido. Una de sus características. Una más de las características del muy buen jugador mexicano. Blatter entrega la copa, una linda copa. Le gusta al hombre que promueve todas las actividades de los estadounidenses.